¡Hola chicos! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno chicos, esto va a ser un vlog con José, salve a José. ¡Hola chicas! No, hola chicas, ¿cómo estamos? Y estamos en un video... ¡Uy, perjuntas! ¡Perdón! Bueno, en la descripción, en el nombre del canal de José para que se suscriban y den like. Y perdóname por pegarle a mi amigo. Bueno, bueno. Oye, José estuvo muy enfermo, por algo no pudo subir videos. Y vamos a subir el capítulo 5 de subrimiento con José y Brian, pero no lo pudimos subir porque José estaba enfermo, así que lo tuve que olvidar. Bueno, en el video de hoy, en lo otro, casi el fin de semana de agosto. Sí, ah, no, aparte de mi cumpleaños. Bueno, no importa. En el video de hoy va a ser un vlog que se va a llamar ¿Cómo mentirla a tu mamá cuando perdiste el examen? Y bueno, vamos a empezar. En la entrega de boletines. Hola señora mamá, ¿cómo se llama? Pues me llamo señora Julieta. Bueno, eh, da, eh, ¿qué dos materias perdió mi hijo? ¡Su hijo ha perdido cien, seis materias! ¿Qué? Sí, mi hijo me... ¿Qué? Creo que no, déjame ver el boletín. Ok, espérate. Acá está el boletín. ¿Pero qué? Mi hijo, mi hijo perdió cien materias y él me dijo que, que él, que no ha perdido ninguna batería. Este niño es mentirón y se busca problemas. Voy a llamarlo hijo de su mamá, hijo de su mamá. ¿Por qué? Esto sí es rarito. ¿Aló? Mi hijo, mi hijo, ¿por qué perdió cien materias? Usted me dijo que no perdió nada, que no perdió nada. ¿Qué? ¿O es que...? No, 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 no. Está castigado cinco años. Bueno, allá voy, pues. Para allá voy. ¡Ea, ea! ¡Respeto! ¡Lo respeto, wey! ¡Ea, wey! ¡Hijo! ¿Qué? Se queda castigado cinco años. ¡Usted no me manda! ¿Qué? ¡Sí! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡Ayuda! ¡Ay, sí, se me fue de luchar libre cuando no estabas! ¡No, no, 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 mamá! Bueno. Bueno. Se queda cinco años castigado. ¡Dos meses! ¡Sin televisión! Pero con Xbox. Así que, en ese lado. No sé, niño. ¡Uy, no, no! Y como ven, chicos, estoy ahí. Y bueno, chicos, ojalá les haya gustado el video. Darme un like y favoritos que me ayudan mucho. En la descripción les dejaré el nombre del canal de Xbox. Y bueno, suscríbanse o mueren. Bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡Wee, tío, tío!